bienvenidos ciudadanos international airspace expo preparados muy buenas chicos aquí estaba yo tranquilamente saliendo de la ducha diciendo seguro que no hay nada nuevo hoy en el mundo de star citizen quizás me publiquen más tarde el esta semana de star citizen pero no no está publicado pero me he encontrado con una cosita que si no habéis visto ya pues la enseñó ahora mismo y es que nada más y nada menos tenemos la international airspace expo anunciada aquí es decir la cuenta atrás así que pues vamos a entrar no me he parado a verla ahí a muerte así que pues vamos a verlas juntos para que se ve una serie de imágenes un vídeo de dónde va a ser y cositas mucho las naves aquí por aquí por allá vale 10 días 20 horas y 38 minutos vale lo podemos añadir el calendario yo lo voy a hacer al de google y ya lo haré para que no es mi calendario machones y después de es el del 17 de noviembre al 30 vale dice únete con nosotros o únete a nosotros en new babach en la internacional airspace expo de 2.953 the biggest ship show in the verse en el show más grande en todo el universo de naves no en honor al premier airspace del evento más increíble tal y es cual vale aquí cosas interesantes para aquellos que queráis empezar y no tengáis todavía el juego free to play del 17 de noviembre al 30 así que bueno pues esperar un poquito a que se acerque la iae y estar atentos porque suele ser un buen momento para comprar algún pack y para empezar podréis probar hasta 100 naves espaciales y vehículos mezclados no también hay anuncio de nuevo vehículo y edición especial pinturas de edición especial para esta y todo eso nos vemos allí tenemos un vídeo que robemos y después tenemos por aquí pues el evento del día 17 18 pues tenemos ya se empieza con las naves alienígenas y curioso normalmente se calientan motores antes de entrar con este tipo de platos fuertes donde la gente gasta mucha pasta así que pues se empieza directamente con naves alienígenas por otra parte lo que me da a pensar es que la nave que van a enseñar es una nave alienígena ya que la enseñarían la nada más empezar para que tú sueltes pasta a full y normalmente la nave que enseñan está disponible durante todo el proceso entonces pues bueno ojito ojete vale naves alienígenas después del 17 el 18 el 18 y 19 a ellos dynamic 19 20 crusader y tambril 20 21 origin jump box 21 22 drake interplanetary 22 23 argo consolidated gray cat y krueger 23 24 ámbil aero space 24 25 mira y misc 25 y 26 robert space industry y el último best in the show es decir pues lo mejor de lo mejor lo más los que más se votaron antiguamente darán skins y toda la pesca y después whip on sanar más las armas y armaduras que podréis comprar ahí y después del 27 al 30 tendremos accesible todo mediante pues un panelito para ir alquilando ya sabéis cómo funciona esto se abre se abre el hall nosotros entráis entramos y vamos viendo las naves que se anuncian por cada uno de estos espacios por día no pero el último tipo no podemos alquilarlo durante normalmente creo son 24 horas para probar la nave que queráis lo cual está muy bien porque probáis la nave que queráis o sea existe si estáis interesados en conseguir una pues es el momento perfecto para probarla in game eso sí durante 24 horas sin embargo del día del 27 al 30 tenemos las finales que tú ahí puedes alquilar lo que te parezca después por aquí hay actualizaciones que habrán actualizaciones mejor dicho y ahora vamos a a ver el vídeo vive todo el universo de posibilidades en la internacional aero space intergalactic y internacional todo el rato intergalactic las naves de tus fabricantes favoritos y las de tus manufacturadores favoritos además alguna que otra sorpresa bueno 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 un vídeo cortito conciso vamos a vamos vamos a desgranar un poco a ver si voy pasando lo primero se ven las fury ahí dando vueltas volando fantástico muy bonitas las fury molan mucho porque me recuerdan a interceptores de star wars y me mola así que fantástico esto lo voy a bajar un poco porque está aquí súper muy arriba pero no ha bajado por aquí al principio las restas que no con su nombre ahí al principio que es una nave fantástica para no acordarme de su nombre ahora mismo es una nave fantástica para empezar seguimos avanzando las fury aquí que vemos aquí vemos lo que parece una c1 se hayamos visto la a1 bombardera recién salida de crusader industries esta de la c1 es la de transporte de objetos no un poquito de carga y descarga que sería el equivalente a una cutlass drake por lo que se ha visto por ahí porque ya están en el universo de pruebas es un equivalente a la drake pero que dispara menos pero que mola más básicamente vale vamos a ver la vamos a ver por aquí aquí tendríamos pues la esto son las típicas de la de la marca de ámbil no diferentes naves de naves de la marca estos son diferentes naves que hemos visto pipan pum vale que cuando ha dicho esta es la 1 spirit no que acaba de salir ha dicho que aquí cerca está aquí cerca ya el momento en que dice que hay naves nuevas hay un fotograma aquí está hace un espíritu súper bonita aquí tenemos para transportar dos naves de mix no para la gasolina y después la hul vale muy bonito aquí los bombarderos o transportes pesados esto que es de tumbril de tamril esto probablemente sea el tanque nuevo no tiene toda la pinta de que este es el tanque nuevo mira ahí con el cañón ese doble vaya este es el tanque nuevo sí o sí así que lo veremos con total seguridad fantástico este es el srv para remolcar naves que ya hay gente por ahí haciendo un montón de cosas esto en concreto no sé lo que es quizás sea parte del vehículo nuevo quizás sea parte de algo que es que no sé lo que es y punto quién sabe y alguna que otra sorpresa después ahí hemos visto un simbolito a él no seré capaz de pillarlo que van hemos visto y el simbolito mágico en tipo nave extraterrestre y yo lo pillo y yo ahí está pues mira así así a palo seco tampoco sé de qué naves así que si vosotros lo sabéis lo ponéis en los comentarios y a ver si lo desgranamos y ahí se ven algunas imágenes así en plan rápidas y hemos terminado el vídeo vale con esto damas y caballeros terminamos nuestro vídeo también tenemos la iae a la vuelta de la esquina 10 días nos faltan pero tenemos otro evento justo antes el día 25 ya sabéis que está una citizen bar en madrid es decir si tenéis ganas de conocernos en general conoceros entre vosotros podemos asistir a esa citizen bar en madrid donde bueno pues ahora pondré un cartelito ahí con la dirección el lugar y toda la pesca para que podáis ir es gratuito vais y pasáis el rato consumir si queréis y si no pues nada y diversión y hablar con un montón de frikis como todos nosotros a echar el rato y como va a estar en mitad de la iae seguro que alguien se caliente y comprar algo en directo ahí lo dejo y con esto damas y caballeros voy cerrando el vídeo lo de costumbre si os ha gustado ya sabéis like comentario suscribiros y ya iremos viendo no pues cómo avanza está la información de la iae y vamos a ver vamos a ver chicos abrazos besos y todo lo demás os quiero chicos chao